8 y 45 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales, gracias a lo que lo hicieron posible, ya está con nosotros el Intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Sí, vamos a ya recibirlo en la mesa para empezar a hablar en principio sobre esta aprobación del Banco República el pasado viernes del financiamiento, del comienzo con la Intendencia de Canelones, ese financiamiento que tuvo tantos pasos, que primero había sido de 80 millones de dólares el pedido, que después tuvo el revés en la Junta y que después tuvo también la polémica en torno al Edil Blanco Juan López que votó a favor de todo eso y de mucho más, vamos a hablar con el Intendente Yamandú Orsi. Bienvenido. Un gusto. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bueno, después de todo esto que más o menos enumeré, ¿cuál es la primera sensación de la aprobación de este fideicomiso? Que son 43 millones, ¿no? Casi la mitad. Una tranquilidad porque empiezan las obras. Nosotros teníamos resueltos, por supuesto, el primer dato es cuando la Junta te lo aprueba, entonces ahí se abre la opción de, primero que el Tribunal de Cuenta apruebe, después ver cuál es la mejor ingeniería para que eso ocurra. Eso quiere decir que te habilitan a que tú puedas pedir plata. El tema es que aparezca alguien que te la preste. El tema es también con qué, como te decía, con qué formato el fideicomiso tiene la garantía de que la plata nunca viene a la Intendencia, sino que el fideicomiso le paga a las empresas las certezas. Además, en un fideicomiso tienes que poner para qué precesas esa plata y va a ser direccionada ahí, no va para otro lado. Eso también blinda. Y bueno, y lo otro era quién ofrecía o quién y con qué interés. Nosotros habíamos planteado en la Junta hasta 7% de interés. Eran 1.900 millones de pesos en UI. Y bueno, se consiguió que el Banco República por unanimidad lo aprobara, con una tasa del 4. Son un poco menos años, no son 20, sino 15. Obviamente, cuando te bajan la tasa, ven esa otra variable que es el tiempo. A nosotros nos viene bien, porque incluso tiene dos años de gracia. Implica que vos tenés hoy 43 millones de dólares más para invertir, además de lo que tú ya tienes que hacer por la administración y los recursos propios. ¿Fue más fácil o más difícil conseguir a alguien que lo vote o a alguien que la preste? Alguien que lo vote, por supuesto. Banca privada, aparecieron varios ofreciendo. Hay necesidad de mover. Incluso estamos conversando con la CAF también, con el Banco de Desarrollo, porque además de ser un buen negocio, se mueve el dinero en cosas concretas. Eso es una buena señal. Estamos hablando de que el año próximo se van terminando las obras de UPM, las obras del ferrocarril, las del puerto. Entonces hay que buscar las empresas mismas, te dicen, que tenemos necesidad de encontrar otras acciones para poder tener a la gente trabajando. Cierto que esto no es todo para obras y para obras viales. 30 millones para eso. Hay un millón que es para adquisición de móviles para gente con discapacidad, porque no tenemos, no existe. Vamos a tener más de 10 en principio para mover en todas las rutas, para que la gurizada que hoy no puede movilizarse, no, 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 los ómnibus con rampas, no está generalizado en Canelones. Y después lo otro para obras en espacios públicos, con gimnasios, plazas, teatros. ¿Cuáles son los recursos que la Intendencia pone en el fideicomiso? Son los de la recaudación. Los de la recaudación. Nosotros nos pusimos una meta que no puede ser más de 10% de nuestros ingresos lo que tenés afectado a fideicomiso, los que vienen de antes y los de ahora. Y bueno, sobre ese espacio nos movemos. Te da certeza. Nosotros hace unos años, desde el año 13, venimos con Superávit, desde el año 12. Ese Superávit no es una cosa, no nos mueve tanto la aguja, pero siempre está bueno que el equilibrio lo mantenga, que es difícil, no es tan fácil, porque hablar de Superávit o déficit, no es una cosa simple y sencilla. Lo que tenés que tener es la certeza de que no te cae la recaudación, en lo posible poder aumentar, en lo posible, en estos tiempos que corren, y saber que tenés afectado un espacio que, a ver, cuando una calificadora de riesgo, que también pasó por eso, Care fue quien lo calificó, te da grado inversor, o sea, que tenés grado inversor. O sea, que dicen, esta gente puede repagar esto. Es un poco el mensaje. Entonces, ahí, por eso la pregunta tuya, certeza, seguridad, como que la confianza también que hay en el mercado de la Intendencia, y ahora también escuché que nuestra bancada frente a Amplista en La Valleja aprobó el crédito también para la Intendencia de La Valleja, el Intendente García, junto con otros partidos. O sea, es una buena práctica que, en la medida que esté blindado y que el dinero, vos tenés la certeza que va para eso y no para otra cosa, creo que vale la pena hincar el diente. ¿Eso es una crítica a cómo funcionaron las bancadas de Río Negro y Rocha en el Frente Amplio? Tienen sus razones. ¿No le llevaron? Tienen sus razones, y a veces son razones que voy a decir no pueden ser, porque tienen más que ver con lo político que con el tema en sí. Y Río Negro hay un tema que viene de muchos años atrás, que tiene que ver con un problema estructural que me parece que habría que prestarle atención, porque no tiene tanto que ver con cuánto más hacés, sino ver cómo resolvés de una buena vez. Que repito, esto viene de la otra administración del propio La Fluff y más atrás, y nunca se pudo dar vuelta, y me parece que vale la pena un día pensarlo, pero hay razones que tienen que ver con lo local, y ahí te podés meter hasta por ahí nomás. La aprobación de este fideicomiso, hablando de votos, tuvo el voto, el voto que faltaba, que fue el de Juan López. ¿Cómo se cristalizó eso después en el proyecto o en los planes? O sea, ¿qué se le da a él de todo lo que pidió? Él lo que nos planteó es un par de obras, una en La Paz y otra más para Las Piedras. Era eso lo que él requería y nos planteó, que eso ya estaba incluido, que los municipios blancos también tuvieran obras. Sí. Y eso ya estaba, eso ya existía. Lo otro sí, redireccionamos algunos fondos porque tenía razón, y no era su barrio porque lo criticaron por eso, y no tenía que ver con otra cosa. Y nos planteó algo que quizá no lo podamos hacer, que era una terminal de ómnibus que veremos hasta dónde podemos llegar. O sea, que dos de las obras fueron elegidas por propuesta de López, que fue el Edil del Partido Nacional y que dio... Una de esas, concretamente, la sugerencia, no me acuerdo el barrio de La Paz que nos planteó, que él decía que le parecía que no estaba bien, que ahí no quisiéramos nada, lo que hacemos es redireccionar. Tenía razón. Yo pensé que vivía ahí también, y no, no era su barrio. Pero, y lo otro, y lo primero con lo que él venía era que él quería que los municipios del Partido Nacional recibieran obras, y eso siempre estuvo, pero bueno, garantiza y ata un poco la cosa. Acá el diputado Blanco Radicioni dijo que la que era la asesora jurídica de López y compañera de lista recibió un contrato de la Intendencia. ¿Quién era compañera de lista? ¿Así lo dijo él? Puede ser, no sé. A ver, en la Intendencia trabaja gente de todos los pelos, ¿no? Y han estado en un montón de listas. Este, sí, no sé, no sé, puede ser sí. Él lo enmarcaba en un auge de contratación. La cantidad de contrato que se ha hecho a gente. De cargo de confianza. No, 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 cargo de confianza ahí ya no. Pero cantidad de contrato que hemos hecho a gente del Partido Nacional, del Partido Colorado, o de Cabildo, que no me entero, no sé. Ahora yo mando, no, adelante. Y me parece que está bien. Él lo planteaba a partir de esa negociación, ¿no? Es su forma de ver las cosas. Pero no fue así. O sea, si ustedes negociaron, saben. A ver, acabo de decir para qué fue el crédito. Acabo de decir qué fue lo que nos planteó Juan López. Hoy estamos mostrando a la ciudadanía qué es lo que hay atrás y qué es lo que se viene. Creo que abundar en otras cosas me parece que no nos lleva a ningún lado. Yamandú, me interesa escuchar cuál es tu evaluación personal de cómo es tu capacidad para acordar con la oposición, para negociar, para trabajar con ellos. Porque hay una comparación inevitable que surge en estos tiempos que es comparar tus habilidades de gestión con las habilidades de gestión de Carolina Cosa del Frente del Gobierno de la Capital, ¿no? Una Carolina Cosa que, por cierto, insiste en el discurso de dividir entre ellos los malos y nosotros los buenos, que ya hablaremos más adelante sobre esto. Pero, ¿cómo evalúas tu capacidad de negociar y acordar con la oposición? A ver, si lo evalúo, lo evalúo sin comparar. Porque así como planteé a sugerencia de batalla recién, lo de Río Negro o Rocha, y yo dije lo de La Valleja, prefiero evaluarlo sin comparar porque las realidades locales son de cualquier color. y son las realidades locales. Y de repente parece que algo es fácil resolver, pero la realidad política local te lo impide y no hay manera. Lo que digo es, mi vocación siempre es, por más que tú tengas los votos, por ejemplo, o los apoyos para avanzar en algo, siempre es bueno buscar algo más. Que quiero decir, una decisión, una acción, cuanto más apoyo tenga del espectro político, siempre es mejor. Así, por ejemplo, esa amplitud te lleva a rebajar algún poquito la propuesta que tú tenías. ¿Qué quiero decir? Es decir, tú quieres hacer algo, como decía Manuel López, ¿no? Él nos dice, vos, ¿por qué no hacen en este barrio? Eso es una transacción. Está bien, vamos a hacer ese barrio, porque primero el barrio lo precisa. Ahí es distinto, porque sin López no había. Pero claro, y ese es el peso que tiene cada voto. Cada uno de los votos es 21. Entonces, bueno, pasó con el Frente cuando tenía 50 votos en el Parlamento, ¿no? Donde ese voto... Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú logras los números para tener los apoyos, para que las acciones se puedan concretar. Siempre es bueno explorar un poco más. ¿Por qué? Porque nunca sabés mañana o pasado qué otro tipo de propuesta tenés que encaminar. Porque hay una cuestión que es obvia. Hay acciones que no las podés realizar si no tenés los apoyos políticos necesarios. Serán mayorías especiales o a veces ni siquiera eso. Yo que tengo 30 municipios donde hay 9 municipios que son del Partido Nacional, yo tengo que estar negociando siempre que es una negociación sana, que es decir, bueno, mira, los recursos que hay para tu municipio son estos. ¿Dónde los aplicamos? Ellos te van a llorar, te van a decir un poco más, un poco menos. Ellos y los del Frente también. Entonces me parece que es una buena práctica, es un buen ejercicio. Me pasa con diputados que me llaman por algún tema o por otro del departamento y siempre tenés que estar atento porque yo parto de la base de que alguien que tiene los apoyos que tiene en cantidad de votos tiene una responsabilidad para con su gente que no tengo por qué no creer que hay buena fe. ¿Tú crees que existen buenos y malos en el gobierno de Canelones? En la vida hay bondad y maldad. Yo no sé si alguien no sé atribuir que yo soy el bien y tú el mal o tú el bien y yo el mal es medio complejo. Pasa con las personas, ¿no? Yo a veces con mi guricé después de mirar varios dibujitos le tengo que explicar, mirá que el malo no siempre es tan malo, el bueno no siempre es tan bueno, entonces relativizás eso. Yo hablo de de que somos capaces de hacer maldades y bondades los seres humanos, ¿no? Si uno lo traslada a la acción política en mi filosofía yo pienso distinto a ti y como pienso distinto a ti las acciones que yo voy a proponer van a ser diferentes a las tuyas porque mis objetivos son otros mis intereses son otros y ahí está la intención no creo que sea por mi forma de pensar y no creo que sea por maldad o bondad. Hay una cosa que resulta perdón Nico, inevitable más allá de que no quieras entrar en las comparaciones pero hoy si pensamos en el Frente Amplio los dos precandidatos naturales son Carolina Cose y tú hoy es así mañana veremos pero hoy es así y esto que vos planteás el mensaje es completamente diferente al que planteaba Cose hace unos días nada más que decía concretamente la premisa de que hay dos formas de gobernar la nuestra y la otra la nuestra es la buena la otra es la mala ¿cómo lees ese discurso? ¿y cuánto puede vos sentís que cuánto puede permear en la gente o llegar a los votantes? Primero a ver primero a mí no me gusta ser comentarista de comentarios de otros digo o de opiniones de otros pero hay algo que me está preocupando es cierto hay dos formas y está bien se puede plantear así pero yo he leído por ejemplo actores políticos de Montevideo de la oposición en Montevideo calificar a Carolina Cose con adjetivo pero no estoy hablando de una persona común que por redes yo leí por ejemplo la palabra cínica si esas son las reglas de juego que se están entendiendo está difícil después no caer en eso de dos opciones yo lo todavía lo leí y no podía creer que de un actor político se pusiera un calificativo de eso refiriéndose al otro nada menos que a la autoridad departamental y si alguien pretende llegar a algo sobre esa base yo creo que va más allá del bien y del mal tiene que ver con una forma que por supuesto deriva de repente en juicios de valor como el que hace Carolina de bueno acá hay dos formas no sé en qué contexto me gustaría leerlo mejor por eso prefiero no hacer comentarios pero ¿pero vos entendés que ese es el tono en general de la oposición? ¿acá en Montevideo? pero he leído cosas que no puedo bueno más allá de lo departamental digo de lo opuesto al frente amplio ¿entendés que es el tono? no, no, no es parte parte de ese elenco hace eso y parte de otros en todos los elencos tenés gente que que abreva en esa en esa lógica bipolar donde blanco y negro donde y la pregunta es entonces le hago el juego ¿se le hace el juego a esa gente o no se le hace el juego a esa gente? porque cuando uno responde en esa clave le hace el juego a veces parece estar en otra dinámica a veces creo que caemos en eso hasta el propio gobierno nacional lo he visto caer en eso fundamentalmente bueno lo del Montevideo no tiene nunca había escuchado cosas igual disparate absoluto a tal punto que por suerte hubo actores del propio gobierno de la coalición multicolor y dijeron no esto no se puede hacer pero esa lógica medio parecida a la de Bolsonaro donde 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 todo se se va a los extremos creo que no le hace bien a la ciudadanía no le hace bien a la democracia no le hace bien a la república y yo reconozco que a veces cae con esa lógica me pasa respondo pero la autoridad departamental de la capital que es Carolina no de alguna manera no fogonea esa radicalización lo que pasa como ellos de un lado nosotros del otro los buenos y los malos están peligroso esta Montevideo está muy muy polarizado pero empezando por la propia es dialéctico es flecha y vuelta pero las primeras señales que vi yo acabo de decir actores de gran peso político poner calificativos sobre la persona de porque una cosa es decir bueno lo que nosotros hacemos está bien lo que ellos hacen está mal ahora cuando yo te califico y te encajo tres o cuatro adjetivos porque aparte es como una especie de seguidilla a veces lo vi en los ediles después vi con gente de más nivel o supuestamente con otras aspiraciones entonces cuando eso lo haces y bueno el escenario que se va trazando y como se desarticula y además pero además recuerdo que esto del Montevideo y la búsqueda del préstamo hubo un apoyo del Partido Colorado o de un sector del Partido Colorado concretamente de Adrián Peña que en Canelone estuvo en contra entonces me pareció muy buena la actitud de Adrián Peña y su equipo acá en Montevideo hubo un intento y hubo un acercamiento y ahí vimos tanto al gobierno departamental como a ese sector del Partido Colorado en esta actitud entonces no puedo calificar a uno y a otro de esa forma pero que el clima se ha ido enrareciendo y creo que ha habido señales por eso me parece que no está bueno cuando la lógica departamental se ve afectada por la lógica nacional y en clave de cálculos electorales del futuro me parece que eso complica todo pero parece haber una pulseada que lentamente va escalando un poco ¿no? el tono ¿es reversible? sí claro que sí ¿hay una asociación para delinquir en el gobierno? se les instaló en un espacio fundamental como la Torre Ejecutiva un elenco que obviamente no estuvo a ver por favor no es que el gobierno lo haya instalado se le metió en las propias narices en el supuestamente o sin supuestamente aquellos que tienen que cuidarnos a todos que tienen que cuidar al país no fueron capaces de cuidar al presidente institución para mí que hay que preservar en todo momento usted ha dicho que no se ha cuidado la institución presidente ¿qué quiso decir exactamente? ¿y cómo podés permitir que se ha sentado lo que se instaló? pero aparte no era una cosita que mirá lo que se descubrió y es un punto no, no esto era una red y con años de trabajo con gente vinculada a ver el propio director de investigación el responsable de la investigación está hoy en calidad de indagado una cosa o sea que era una aparentemente la red un poco más grande de la que pensábamos y no puedo entender cómo quienes son responsables en la Torre Ejecutiva de monitorear esto cómo se les escapó incluso yo en algún momento dije yo no sé si es tanto responsabilidad del Ministerio Interior es de presidencia no del presidente es de presidencia ¿por qué no del presidente si el presidente es el que toma la decisión de elegir a esa persona teniendo en cuenta que había varios indicios que podía complicarse la cosa? yo considero que un gobierno más allá de que el nuestro es bastante presidencialista implica delegar a funciones y no me sabe a mí me pasa de la intendencia yo hay cosas de la intendencia que ni me encargo las delego y podrán pasar cosas ¿no? ahora ¿quiénes son los que se tienen que hacer cargo de que esas cosas no ocurran? hay quien hay no hay nadie nadie fue ¿quién debe haber sido Ferrés por ejemplo? y no sé quién es el que resuelve esas cosas no, no pero el presidente asumió a él que fui yo dijo bueno más grave todavía si es así que asumió toda la responsabilidad porque esa es otra costumbre que tiene este gobierno y el propio presidente de hacerse cargo de todo que yo entiendo yo sé que no lo puede hacer por más que él diga me hago cargo de todo cualquier a ver no existe el superhombre acá no existe no se puede cuando alguien dice yo me hago cargo me hago responsable de todo ay mamita ay 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 entonces si es así que no me quedó tan claro que el presidente diga porque a ver el presidente no puede estar investigando qué es lo que hace este, aquel y este otro si él me dice que lo investiga y lo hace le digo ahí hay un problema personal y estoy seguro que lo hice un poco para para bajar para bajar los decibeles y creo que es peor por la milésima parte de eso Calabria renunció se fue a atender a operar a hacerse ver de los ojos al hospital policial y lo hacen renunciar se te instala un delincuente con su banda dentro de la torre ejecutiva y no pasa nada entonces hasta en la propia fila del gobierno hay una incongruencia que no entiendo de verdad no entiendo vuelvo a un tema que me quedó colgado cuando hablábamos a propósito del préstamo claramente hay una línea que es compleja de analizar entre qué es diálogo y qué es negociación el diálogo uno puede presumir siempre es positivo la negociación no siempre es positiva porque depende de lo que estoy negociando yo veía en la conferencia de prensa creo que no fue usted quien lo explicó sino el director de gestión territorial que hablaba incluso había una especie de paramétrica con la cual cuántos recursos se le asignaban a cada uno de los municipios era un 25% igual para todos un 75% que se iba distribuyendo en función de la población de cada lugar parece bastante equitativo pero de repente no todos tienen las mismas necesidades entonces hay un lugar que precisa 12 y otro que precisaría 0 y bueno y en eso en la negociación le doy a los blancos tanto y al frente amplio tanto para poder llegar a los acuerdos necesarios no se termina contemplando lo que es la política en sí misma que es identificar las necesidades e ir con lo que se necesita a cada lugar no pasó eso no 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 cuando se armó el plan para el préstamo incluso para las 80 millones porque ahí había más apoyos que el que terminó siendo el de Juan López ¿no? Sí claro al principio teníamos el apoyo de dos ediles blancos y uno del partido colorado que después mandaron a como decía un referente colorado mandaron los tanques y se paró todo ahí se acordó pero en base no a si sos blanco o sos del frente es a los parámetros que tenemos que son todos cuestionables acá se va a hacer obra de consolidación barrial en 28 municipios de los Trayta ¿qué quiere decir en concreto? Calle Cordon Cuneta toda esa infraestructura más elemental no alumbrado que va por otro lado es eso ¿en qué municipios? en todos menos Ciudad de la Costa y Nicolich porque ahí hay otros fondos entonces Ciudad de la Costa ya sabemos el proyecto integral ese que que siempre tiene un financiamiento para seguir avanzando y Nicolich este año va a tener el PDGS que son fondos de carácter nacional que vienen del BID ¿y esa decisión de de alguna forma descentralizar o distribuir tanto los recursos no le saca la posibilidad de la Intendencia de hacer inversiones de repente en otros proyectos más grandes u otras obras más grandes que de repente se están necesitando en algunas zonas las estamos haciendo a ver porque yo dije a ver nosotros por año estamos invirtiendo en obra pura y dura 20 millones de dólares eso se sigue haciendo esto es un plus para por una inyección mayor pero no hubo ningún tipo de negociación de carácter político de que como son blanco y bueno salvo la de López salvo esos dos puntos pero es mínimo porque además atrás de las críticas a López y a ese voto estaba es de dónde va a salir la plata y para dónde irá a parar Banco República y para las obras que están ahí escritas o sea cualquier ciudadano puede verlo incluso el fideicomiso anterior que me acuerdo que me peleo mucho con Peña pero tenemos buena relación con Adrián Peña decía no sabemos dónde fue a parar está todo registrado porque aparte no hay arreglo ahí por eso la bondad me parece el instrumento del fideicomiso tiene eso entonces está todo muy claro no puedes pagar el sueldo con eso tengo una pregunta de vecino que siempre me toca el rol pero tengo que cumplirlo me toca el rol no lo pedís y lo pido un tema que está todas las campañas electorales en Canelones el transporte hacia Montevideo la conexión o de Montevideo hacia Canelones claro de los dos lados ha estado presente acá en dos entrevistas recientes vino Metediera y le preguntamos por esa polémica con Uber en la cual Uber no está habilitado para trabajar en Canelones y le decíamos bueno pero los taxis son caros podría ser una solución Metediera nos daba toda su explicación estuvo también presente cuando vino alguien ahora no recuerdo de no sé si de la cámara de la liga de la construcción o algo por el tema también del proyecto de hacer un tren o hacer algo es un tema que vuelve cada caso cuando estuvo Ruibal acá y decía no está tan lejos la posibilidad de hacer algo algún día lo vamos a ver fuera de una campaña electoral un fracaso absoluto lo que el sistema del transporte público metropolitano exacto está muy grosero bueno pero es verdad es como vamos a titular yo vengo campaña electoral decimos acá necesitamos esto y lo digo y lo reafirmo llega un momento y no se concreta exactamente sigo pensando lo mismo falta el diseño institucional que lo pueda ejecutar porque lo que es de Montevideo es de Montevideo y lo que es de Calderón es Calderón el Ministerio de Transporte se ha de hacer cargo de algunas cosas por ejemplo el Suburbano es responsabilidad del Ministerio de Transporte pero a su vez cada Intendencia entonces es como una cosa no existe una una institución metropolitana con poder de mando y que resuelva y con recursos está bien pasaron 15 años de gobierno del frente estamos ahora en otro gobierno y es difícil no salió y lo que dice Ruibal es parte de una de las tantas propuestas que hemos recibido y que el gobierno nacional también y recuerdo cuando fuimos a reunirnos con la calle que fuimos Carolina Cose Andrés y yo Andrés Lima Carolina Cose le entrega al presidente una propuesta que es un poco también tomada de las otras propuestas anteriores no hubo devolución pero yo hasta capaz que hasta entiendo porque si no hubo devolución por parte del gobierno este tampoco hicimos nosotros cuando fuimos Tabaré Vázquez creó la agenda metropolitana que el primero que la condujo fue Gonzalo Carámpula hizo un libro blanco del área metropolitana que está maravilloso donde todo esto ya lo sabíamos en el año 2005 2006 estaba todo claro después pero se rindió pero se rindió ya va a terminar esta administración no, no hay que no, yo creo que es una decisión de carácter nacional no, no esto las intendencias no lo resuelven porque no podés entrás en la dinámica después del periodo de gestión pura y dura y tenés que resolver los temas por ejemplo cuáles son los temas del transporte público que corresponden a la intendencia el transporte departamental el que sale del departamento y llega al departamento cuando cruza la frontera ahí tenés que ir a negociar con el ministerio de transporte en un área que se llama consorcio metropolitano que es muy débil entonces nos faltó audacia nos faltó ambición nos faltó tomar decisiones y sigue faltando porque no le voy a achacar a este gobierno que no nos devuelve o que no toma decisiones porque nosotros tampoco lo pudimos hacer y si llega a la presidencia ¿qué haría? ¿quién? ¿yo? sí no sé desde donde sea voy a seguir planteando lo mismo un diseño institucional metropolitano potente que tiene que ser decisión del gobierno nacional por eso te quita un poquito de autonomía pero la gente cuando cruza la frontera en Long Beach no le interesa no, no, no se avanzó el STM llega a Canelones la tarjeta eso se implementó y está bueno pero muy tímido ¿qué pasó en la floresta? ¿por qué la intendencia de Canelones decidió intervenir el municipio en este momento? porque lo hizo recientemente había presentado algunas denuncias había una comisión investigadora el Frente la terminó votando más allá de que el Partido Comunista no quería hacerlo pero es un reclamo yo recuerdo al diputado Alfonso LTE reclamándolo durante meses que se interviniera el municipio y se terminó haciendo recién ahora nosotros intervenimos mandando incluso responsables administrativos nuevos nuevas una compañera del equipo ante denuncias de los propios funcionarios sobre situaciones de relaciones laborales o de relación laboral que no que no que no que no estaban buenas en principio por sus denuncias por su planteo por eso de inmediato decidimos investigar hacia adentro y a su vez intervenir porque el alcalde y los concejales son el mando político el alcalde tiene la particularidad de que tiene un salario por lo tanto está permanentemente ahí los funcionarios son de la intendencia entonces lo normal lo que siempre pasa es que el alcalde o la alcaldesa articula con los funcionarios porque ahí el funcionario tiene una doble dependencia y eso es complejo y nunca se terminó de a nivel nacional yo creo que a la ley le falta algo ahí porque el funcionario del municipio de quien depende y eso es una doble dependencia lo que decidimos es que el funcionamiento administrativo quedara en manos de alguien que incluso fuera quien después articula con el mando político eso fue lo que decidimos y bueno y ahí siguen las investigaciones y lo que había planteado el diputado tenía que ver con otro tema que era el tema de si había varios la denuncia penal la hicimos nosotros si alguien dijo acá se robaron comida bueno tenemos que ir rápido a la justicia eso va por otro lado y no tiene que ver con esto otro no hubo demoras en tomar esa definición digo porque la denuncia tenía su tiempo y hubo y el alcalde siguió trabajando la denuncia de los funcionarios no fue hace poco no hace tanto no había comentarios de funcionarias a propósito de eso no había funcionarias del municipio que se habían quejado sí 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 pero eso cuando llegó el planteo empezamos la investigación y de ahí después vino la intervención es cierto que alguien puede decir con razón tenés que esperar a que alguien venga y denuncie para que intervenga y si a veces las cosas no las ves o esa relación no siempre es clara ahí me aculpa porque ahí fue cuando me preocupo y me preocupé cuando el tema es la relación con los trabajadores y las trabajadoras en este caso ¿no pesó que el alcalde fuera de un partido del Frente Amplio? no no para nada al revés más tenemos que actuar no no en mi caso no pesa antes de irnos una cortita hace poco dijiste que Fernando Pereira es el líder que el Frente Amplio necesitaba y Fernando Pereira siempre ha dicho que o por lo menos hasta ahora ha dicho que él no tiene interés en presentarse a las elecciones como precandidato en el caso de que lo hiciera finalmente porque puede pasar lo ves como un competidor fuerte le cederías tu lugar ¿cómo actuarías? a ver que ser líder de un partido es ser líder de un partido yo siempre digo Fernando es el líder del partido Frente Amplio que andábamos medio escaso de liderazgo para la conducción del partido esto otro que es las candidaturas y si se da bueno obviamente no me imagino competencia porque además él ya dijo lo que pensaba hacer todo puede cambiar ¿no? porque que genere una apertura de adhesiones lo más amplia posible porque la de adhesiones la tenés que ganar capaz que yo traigo a Messi pero si no tengo 10 jugadores más o sea que competirías contra el líder estarías dispuesto vos pero y si si me plantean y yo me planteo ir a una interna y lo mejor que nos puede pasar es que haya varias opciones y eso enriquece y fortalece pregúntale al partido nacional como lo hace normalmente las internas a veces se ganan con el discurso más radical que a veces sí que enamore a la barra a la barra ¿no? a veces sí pero y la elección nacional se gana con un discurso a veces más moderado que capte más electorado no solo la barra sino no se gana con la barra las elecciones nacionales la última la última experiencia de las internas del frente amplio Daniel si hay algo que no tenía un discurso radical y ganó pero con luz porque eso a veces lo olvidamos ¿no? ay que el candidato perdón las internas no fallan ganó con mucha fuerza y con mucha diferencia de votos al resto la pregunta de Cielesa eso es un modelo que Orsi lo tiene no pero digo que eso no se cumple siempre no la pregunta para analizar eso sería si los competidores de Daniel Martínez en ese momento si usaron el discurso radical o no a ver pero teníamos un candidato del partido comunista un candidato una candidata del MVP y el candidato de lo que hoy es fuerza renovadora sí era un escenario totalmente distinto de que se planteaba pero yo voy a la regla o a la lógica que dos por tres compramos de que el discurso más más duro es el que la interna a veces se cumple a veces no tanto me gustaría repasar un poco y ahí está ahí está lo que piensa Orsi por eso mantiene ese discurso lo digo porque lo pienso le cobran a veces en la interna esa impronta más tibio lo tratan de tibio en la interna del Frente Amplio a veces sí pasa pero es parte del folclore es mejor ser tibio no ni mejor ni peor como decía hay que endurecerse y no tenés dudas si el Che Guevara lo decía no decía alguien no tenés dudas de si vas a llegar a conquistar a la barra o no no me lo estoy planteando ahora ¿no? no no muy bien lo mejor que puedo hacer ahora es hacer bien las cosas por las cuales la gente me votó esa es la mejor plataforma para cualquier candidato lo que sea del ente de Canal 1 en llamando Orsi muchísimas gracias gracias muchas gracias nosotros ahora tenemos que hacer una tanda más al regreso vamos a estar conversando con Rodolfo Saldain a propósito de